La tarde de este jueves, las redes sociales se llenaron de postales del cielo poblano. Las imponentes nubes negras auguraban una fuerte tormenta. La ciudad se oscureció en medio de descargas eléctricas. Pese al pavoroso escenario, la lluvia no azotó con fuerza a la Angelópolis. Una ligera granizada pintó de blanco calles al norte de la ciudad. Así quedó la colonia Revolución Mexicana y las inmediaciones de Parque Finza. Habitantes del municipio de Cuautlancingo y Xoxtla compartieron imágenes del enorme tamaño de los granizos. Algunos temían que provocaran daños materiales y a los cultivos. En San Miguel Tenancingo, Tlaxcala, el granizo que cayó era del tamaño de una moneda de cinco pesos. También se pintó de blanco la carretera Puebla-Tecali y varios terrenos de siembra quedaron bajo el hielo. De acuerdo con Protección Civil Estatal, este fenómeno meteorológico no provocó daños graves en la entidad. Mientras que en Puebla capital, cuadrillas de agua de Puebla retiraron la basura de alcantarillas en los bulevares Forjadores y Zabaleta, donde se formaron leves encharcamientos. Con información de Rocío Cardona, Imagen Noticias Puebla.